Cada vez es más difícil que haya un desarrollo tecnológico en ninguna parte del mundo, en ningún país del mundo, que sea 100% autóctono, 100% autosostenible. Hacemos fermentaciones, aquí se inventó el producto, se colonó un gen, el producto es bueno, se ensayó, pero el producto hay que fabricarlo. Y para fabricarlo tiene que traer un reactivo de aquí, una pieza de repuesto de allá, y todo eso está sometido a las leyes del bloqueo. Pero además hay que hacer transacciones económicas, y ahí está la presión de los Estados Unidos sobre los bancos. Muchas veces teniendo el dinero en la mano no lo puedes adquirir, porque el banco se niega a hacer la transacción bancaria, precisamente porque ha habido otros bancos que han recibido sanciones millonarias por hacer transacción con Cuba. Toda esa es la persecución de un país de 300 millones de habitantes sobre un país de 11. Gracias.